Aún el… Chup! Chup! Bien! No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pobre Castro! ¿Y ahora por qué soy Willyrex, amigo? ¡Dale! Quiero ser mi skin, que no sé cuál es Yo quiero ser mi skin Hay que se detener Va un poquito la gente Ah, sí, puede ser Entonces, que se puede Se va a meter en un colapso No, eh, al bautilio Al ánculo, sí, creo Sí, creo No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? Ah, eh, para que sepan La bautilio no le hace más daño al drago, eh Sí, ya sé, ya sé No, no, no No, no No, no No, no No No, 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 no No, 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 no No, no, no